y guau a todos bienvenidos muy bien a mi canal un episodio más de fortnite y si parte 2 de la noticia de dragon ball porque no podía de hecho las pasadas pasó exactamente igual con todavía animation latinoamérica no sé si es cosa de que en la tab les dicen ahí fue filtren un par de cosillas no sé qué rollo es pero la vez pasada fue así con cuy vegueta aunque bueno tampoco era tan sorpresivo y esta vez también están haciendo algo parecido porque abajo del post de fortnite el post principal en inglés el grande digamos saben ahora por si tú no le da play casta abajo el post principal de fortnite esto animation latinoamérica y esta es la página oficial por cierto yo sé que no tiene el cosa confirmado y tal pero bueno es una página más pequeña pero es la real y oficial por si acaso alguien cree que luego es alguien random no no dice no podemos esperar más para jugar con gohan y piccolo muy interesante la vez pasada por medio del instagram si no me equivoco fue que ellos publicaron una cosa diciendo que goku y vegueta venían y ahora por medio de twitter están confirmando a piccolo y a gohan así que como les dije en el primer vídeo del día de hoy sobre este tema estos son los dos personajes que yo veo que tienen que llegar por la implicación que tienen ellos en la película en dragon ball super super hero y siendo que son los personajes principales de esta por situaciones diferentes además que tienen ciertas transformaciones muy interesantes que pueden traer a fortnite por medio de gestos como hicieron con goku y con vegeta así que check 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 a todas las cosas sin mencionar que pueden tener estilos alternativos como les dije piccolo puede tener el estilo de la patrulla roja que cuando se infiltró y gohan obviamente puede tener el típico saiyaman y todos sus rollos entre varias otras posibilidades el punto es que esto confirma oficialmente dos de cuatro posibles personajes dio cuatro porque hasta ahora todas las colaboraciones de anime han sido cuatro pero nunca sabe luego ahí cambian la cosa como les fue también la vez pasada protección que sean siete esta vez un rey por favor no por cuatro 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 y ya bueno en fin es lo que tenemos que decir por ahora cuáles creen que son los siguientes dos personajes reitero mi teoría de que android 18 sigue estando en esta mezcla de casi que de fijo y el último personaje es el que tengo un poco más que en el aire por ahora sigue estando los gama potencialmente con estilos cambiables entre los dos o se el potencialmente o broly potencialmente o si se quieren ir por otros lados pues bueno hay otros personajes muy interesantes como freezer por ejemplo que pueden ser bastante buenos de agregar pero no sé qué piensan ustedes no se tocó más por el episodio y en la próxima bye bye y y y y y y y y